¡Suscríbete al canal! No lo he visto y no me he estado dando tiempo a ver casi tantos animes Pero ese tenía ganas de verlo porque literalmente yo el manga lo tenía desde junio ya del año pasado Me gustó un huevo, obviamente me recuerdan a los de Oregailu Tanto a... A... Joder, no me acuerdo los nombres de Oregailu Bueno, ya sabéis a quiénes me refiero, ¿no? A nuestra... A nuestras dos principales rivales, pues de ellas No me acuerdo los nombres, se me ha olvidado de verdad Yui y... O sea que una era Yui, pero a veces no me acuerdo cómo se llamaba No me acuerdo Bueno, pues son ellas, pero si en un mundo que no exista nuestro querido... Nuestro querido Hachiman Es un multiverso donde Hachiman no existe Pero bueno Es muy bonito, es que literalmente... Me lo he empezado a ver hoy porque sabía que el capítulo era mañana Y no tenía tiempo para verlo esta semana, pero se me ha pasado Es que está genial O sea, es que ya el primer tomo del manga me puto flipó Y tuve que esperar hasta septiembre o casi octubre Tuve que esperar que no lo he pillado literalmente Lo he pillado hace un mes, lo pillé o un mes y medio lo pillé Y no he leído el tomo dos y tres No lo he leído, la verdad Los tengo ahí, los tengo que leer Pero es que es visualmente hermosísimo Me gustó y la historia, puf, ni te cuento Me he visto tres capítulos del tirón Bueno, el tirón no El primero me lo vi por la mañana Y los otros dos me los he visto ahora por la tarde noche Bueno, tarde noche no, pues esta noche me los he visto y puf Me lo acabo de terminar de hecho de ver el capítulo tres hace nada Hace cinco minutos Es que está genial Es que está genial, de verdad, me encanta Me encanta como Yori y como Es que, ay Dios, me muero Como Yori y Himari tienen, es que son muy lindos No puedo, me muero Pero bueno, vamos con lo que vamos Eh, donde está, es que no lo veo aquí ya No, aquí no hay, no hay, eh No lo veo, vale, aquí está Vamos a ver que nos presentan Que nos cuentan y todo Porque es que es muy bonito Me muero, me muero Bueno, Himari Kino Es que encima los diseños Es que también el anime está visualmente hermosísimo El opening me ha puto gustado La canción es regot Y también tenía ganas de ver en el capítulo uno Una canción que canta Yori En la inauguración de los nuevos estudiantes Tenía ganas de escucharla Y es got Es que es hermosísimo Las voces, todo Es que todo, todo, todo Me encanta Bueno Eh, Himari Kino Es que es feliz, Himari Eh, una nueva estudiante de primer año de secundaria Hace sonreír a la gente que la rodea Con su personalidad inocente y sencilla Se enamoró de Yori a primera vista Pero No, de verdad, spoilers Aunque hayan salido, pero bueno No sé, a mí se te dirá que faltaría Eh, Yori Asanagi Es un estudiante de tercer año de secundaria Y es miembro del club de, eh, bienvenida Tiene una personalidad genial Le gusta estar sola Y le gusta cantar A cargo de la voz y la guitarra La banda de SS Girls Se enamoró de Himari a primera vista Pero No quiere spoilers Aunque ya los hay Y de aquí tampoco contamos Aquí, eh, Mizuguchi La líder que se encarga del bajo de SS Girls Una amiga cercana que se burla de Yori Pero siempre consulta con ella Parece que se enamora de alguien antes A primera vista Con un pequeño flashback En el ending lo muestra No sé yo Mari Tsutsui Eh, a cargo de la batería de SS Girls Es una señorita Primera La primera vez que comió conmigo A Chetarrafo Cuando estaba en la escuela secundaria A menudo La llaman las personas Por su nombre por completo Como una hoyosama Kaori Kaori Tachibana A cargo del declarado de SS Girls Una chica alta De persona de calidad Y siempre sonriente Le gustan las cosas pequeñas Y ama Y ama a A Mari Con todo su corazón Cuando abran los ojos Vais a flipar Pero es que literal Los personajes que siempre cierran los ojos Son los que más se van a sorprender Vale Introducción un poquito Que nos cuentan Antes de ir a El Tansera Que por cierto No hay avance Me jode Que no hay avance Muy bien Me jode que no hay avance Fuera bromas Vale pues Lo voy a buscar normal Me jode que no hay avance Pero me jode bastante Que no hay avance O sea Tipo De imagen Un pequeño spoiler No hay No hay Hay imagen O sea Hay audio De 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 Hinami hablando Pero De Hinami Perdón hablando Me voy a liar con los nombres Esta temporada Vas a ver Pero No hay nada más Es lo único que hay Vale No hay Como tal Un video Avance Aunque no hable Aunque muestras o imágenes No hay Y lo cual Me siento mal Me siento muy mal Pero bueno Si decide cargar Porque por lo menos Que veo Que no va a cargar nada Ya que si Crack Bueno Mientras carga Introducción El primer día De secundaria Fui a ver una banda En la fiesta de bienvenida Para otros estudiantes Vi una presentación De SS Girls Kino Himari Una nueva estudiante Sirvió como vocalista Una nueva estudiante Vio a una vocalista De guitarra A la que Ha empezado a admirar Que era Yori Asanagi Se enamoró De ella a primera vista Puede transmitir Ese sentimiento Himari tiene un nombre Llamado Hitome Bore Estar enamorado Admiración y amor El mismo me gusta Pero en diferentes sentimientos Y esto si me ha empezado A doler un poquito Cuando ha dicho Me gusta Pero de otra manera Ya me ha empezado A molestar un poquito O sea Tengo ese mismo amor Que tú sientes por mí Es como un poco diferente Me ha empezado a doler un poquito Esas frases En la relación Entre dos personas Que se cruzan De miembros de la banda Los pensamientos Están entrelazados Su amor A primera vista Pronto se volverá Vívido Comienza a jugar La juventud Que bonito ¿No? Joder Me cago en mi raza Pero que puto bonito Que ha quedado ¿No? Joder Me va a dar algo Te lo juro Me va a dar algo Viendo a ellos A ellas A ellas Vale Comencemos Capítulo Dime que No ha salido el avance Amigo Sale mañana ¿Qué cojones? Tampoco va a tener avance ¿Me está en serio? Confío en Twitter O sea En Twitter está viendo Que no hay avance Como tal Digo a ver Porque a veces No publican nada En el canal de YouTube Y pues lo publican en Twitter Diciendo Ah no sé qué No sé cuánto Vamos a polear un poquito Pero veo que no Veo que no Veo que no hay ningún avance De nada No O sea Yo me estaba fijando A ver si un vídeo O algo Pero no hay nada Pues me jodes bastante Compañero Porque no sé Qué va a contar Compañero Bueno Bueno Improvisamente Te diría Si me hubiera salido el manga Repito Tengo los tomos Dos y tres ahí atrás Que aún no hemos leído Pero si los supiera Os os contaría un poco Me atoro Voy a hacer resumen Lo que ha pasado En los capítulos anteriores Capítulo número uno Empieza el nuevo año escolar En el cual Pues vemos que Himari Acaba llegando a la escuela Y tal Y vemos que canta Es que encima Con los pétalos Que caen de fondo Por favor Me da algo Pues voy a actuar A Yori Senpai En la cual está hermosísima Y todo Canta genial Es que tenía ganas De verdad De escuchar la voz De Yori Cantando la canción Tenía botas ganas Luego cuando Empieza a hablar Himari De cómo está Enamorada A primera vista De nuestra Querida Yori Qué hermosura Y nada Bueno El capítulo Básicamente Vemos que Su amiga Miki Empieza a decir Que averigua Un poco de ella De su hermana Que su hermana Es esta Es que Lío que va a haber Con las cosas Que nos cuentan Bueno Básicamente aquí Pues Acá Encontrando De hecho Himari A Yori Acá Diciendo que Se había enamorado De ella A primera vista Aunque se refería Después vemos que se refería A sus canciones Y cómo Canta Y toca la guitarra Y tal Pero Yori Me interpreta Que es un amor A primera vista Lo cual no sabe Qué hacer La conciende Su amiga La acaba Diciendo Y tal Y bueno Puede que haya romance Puede que no Y se acaba Lanzando a la piscina Así que nada De hecho Al final Vemos cómo Se enamora Nuestra querida Yori Así que Aquí empieza a fluir El amor Entre ellas O eso es lo que Entiende Nuestra querida Yori Senpai Capítulo número 2 Capítulo 2 Mori Ya se reúnen En el Arriba En el tejado A cantar A escuchar canciones Y tal Luego es que le piden Una cita No amigo Aquí me dio Un paro cardíaco Reduro De que esto Están ahí Diciendo que Que hacen el domingo Luego piden lo de las lluvias Están todas juntas No sé qué Amigo Me estaba Sangrando la nariz Me estaba Sangrando la nariz Así que nada Al final está contento Tienen la cita Van a dar la cita Es que la cita fue bestial Encima Como pasean Luego cuando Me hizo gracia Cuando Himalai Se perdieron de la multitud Le agarró la mano Para no perderse Bueno a ver Eso agarró la mano Para no perderse Es lo más viejo Que he escuchado Pero bueno Están contento Están contento Están con esa querida Yori Senpai Están felices Están enojados Le va a dar un ataque Al corazón Luego van comprando cosas Compran llaveros a juego Y al final La cita Sorpresa Sorpresa Pues le va a confesar Su amor Se va a declarar Porque se Muestra valiente Yori Senpai Se acaba mostrando Muy fuerte Y se acaba declarando A Himalai En lo cual Himalai Se acaba rayando Se acaba pensando Y pues en la lucha Se raya Y dice Pero es que yo tengo Un amor distinto a ella Y claro Aquí ya el capítulo 3 Pues ya empiezan Ya los capítulos Repito El ending Es toda una bestia Que lo vi por primera vez Se ha visto por primera vez En el capítulo 2 Y puff Me morí Muy lindo Muy lindo De hecho aquí te spoilearon Un poquito Bueno También tienen la reunión Sus amigas de Yori Que empiezan a hablar Que no sé qué Que no sé cuánto Que cómo le habrán La ido a la cita Y bueno Básicamente dice Eh la mona Primera vista No sé qué No creo que exista Y dice Era Izumi ¿Verdad? La hermana Ah que hay más personajes No me he dado cuenta Perdón Ahora los leemos Aki Acá diciendo Yo creo que existe El amor a primera vista Y vemos que a una A una Yori Más como de primero De segundo Vemos a una Aki También con el pelo negro Y pues como que El saca sonrojando Ya decía Yo digo Faltan personajes No me han contado A la hermana Sí Hoizumi A cargo de guitarra Y la voz de la banda De Lorelay Solía pertenecer a S-Girls Así que parece que tiene Algún tipo de conexión Literalmente Demasiada Creo yo Momoka Satomiya Tiene una personidad amable Y le encanta cocinar Recluta a Himari Para el club de investigación Culinaria Hayime A cargo de la batería De Lorelay Es flautista Y su padre Es un músico famoso Aunque no tenía experiencia Tocando la batería Antes de formar la banda Shijo Reconoció su habilidad Miki Mitsuguchi Himari Es la hermana menor De Aki Su mejor amiga Y ha asistido A la misma escuela Desde la escuela primaria Ella apoya El viaje amoroso De Himari Que comenzó con su amor A primera vista God En serio Digo Falta Miki Digo Claro Yo estaba diciendo Y yo digo Joder Falta Miki Que es la amiga De Himari Te cuenta de todo Y es la hermana de Aki Y digo Que no salga Que es raro Bueno Capítulo número 3 Bueno Es que esto Ya fue Morirse Luego Un capítulo Me dio un poquito Peno al principio Vemos que como Himari se sigue rayando Por la confesión No va No habla con Con Iori Se acaba diciéndole A Miki Que tiene que hacer No se que Le acaba aconsejando Que lo piense Que no se que Ya han pasado 4 días No va a la fotea Se sigue rayando más Le acaba preguntando A su madre Como conoce a su papa Porque de hecho Cuando bajó A por algo dulce Pues estaba escuchando Que estaba hablando Con su padre Que su padre Estaba de viaje Y básicamente Le acaba Bueno Se acaba Haciendo Mimitos Telefónicos Obviamente Lo escucha a su hija Himari Luego le acaba Preguntando a su madre Cómo se conocieron Y tal Le cuenta Que su padre Se va muy bien Con su padre Desde jóvenes Y tal Le da buenos amigos Y que en primero Se declaró Pero hasta tercero Empezó a salir Y pues eso Tenía ese miedo De herir a su padre Y todos los sentimientos Pero al final Pues en un evento Dice que en un Festival de verano Se acaba declarando Y pues Se enamoró de él Y ya está Tiene las mismas dudas Su madre Que Himari Ahora mismo Con Yori Así que al final Lo que acaba diciendo Al día siguiente Se declara Acaba diciendo Su respuesta A Yori En el tejado Y le acaba diciendo De que No quiere Enamorarse aún O sea No quiere enamorarse No sabe Qué es enamorarse Porque no lo ha vivido Ese sentimiento bien No sabe Qué sucede O cómo es Pero dice Que quiere estar más tiempo Con ella Quiere pasar más tiempo Con ella juntas Y que en algún momento Que salgan juntas Y tal Y que estén más tiempo Y tal Y que siente ese sentimiento Hacia ella Pues sí Empezar a salir de verdad Que me encantó Esta escena Sobre todo Que Miki acaba diciendo ¿Has imaginado Que Decís que esa persona Sea para mí? Y dice No Nunca Y luego pregunta Vale Más fácil No has imaginado nunca Que te bese Te abrace Lo que sea Yori A lo cual Pues me encantó Como se sonrojo Himai Quiere Quiere O sea Tiene esa duda Sabe Pero a la vez Tiene miedo Veremos Cómo se sonroja la cosa Pero me está gustando De verdad Tanto que casi Me estoy muriendo Al grabar esto De tanta ternura Amigo Vale Pues nada Como digo Al final De cierta manera Le da una oportunidad A Yori Para que Salgan juntas A lo cual Yori acaba diciendo Te lo vuelvo a repetir Voy a hacer lo que sea Para enamorarte Y ya está El capítulo acabó así Y luego al final Yori se vuelve Al club De la banda De S-Girls A lo cual Acaba diciendo Que se va a unir A su club De música Porque obviamente Es lo que Quería Yori Digo Yori este Himari Porque acaba diciendo Que le gustaría Escuchar Está bien Escucharla A ella sola En la azotea Ahí Entre ellas dos Que es algo muy De ellas juntas Pero le gustaría También escucharla De nuevo En el grupo Así que veremos Que bueno Repito Que no sé Si lo había dicho Pero bueno Había una escena Del capítulo 2 Aquí cuando preguntan Lo del amor a primera vista Pues ella Está con lo que dio Con Con Aquella Yori En la cual pues Se la vean ahí Y se la vea aquí Como muy sonrojada No digo más No digo más Pero va a haber Triángulo moloso O más Porque en el opening Salen más cosas No voy a decir más Os dejo que investiguéis O que os leéis el manga O esperéis el anime Como queráis A vuestro juicio Pero bueno Vale pues No tenemos más Repito Como antes No nos sale más No pongan nada raro aquí Porque me veo Que la gente Ponen cosas raras No Porque no tengo La cuenta iniciada Se nota que hace tiempo No lo uso Y encima Los paneles Que ponen No me da algo Te lo juro Bestial Vale pues Vamos a ver Que nos cuenta Himari en el avance Que es lo único Que tenemos Es solo esto Repito He buscado en el canal YouTube Nada He buscado en Twitter Lo que vamos a ver He hecho ahora Toda vez No hay nada No me voy a meter Tiktok Porque obviamente No voy a ver Nada Pero bueno Vamos a ver Que nos depara El capítulo Si no se Me buguea Con la publicidad Vale Vamos a ver Que nos trae El capítulo Para mañana O para hoy Como depende Dependiendo Bueno Hoy ya es aquí En España Mañana Para otros lados Si se da play Cojones No Que es ahí 20.000 publicidades Progreso Impaciencia Y una No me ha tocado tiempo Viene quien lo está leyendo Es que soy cero Vale Ahí Un poquito Más Porque si no Va a saltar el copy Y vamos a cagar Bastante feo Muy bien Soy muy listo Soy muy listo Perdón Me pongo nervioso Vale Yo sabéis Como me pongo Cuando veo tijeras Lo sabéis Los que lleváis aquí Mazo de tiempo Sabéis lo nervioso Que me pongo Cuando veo tijeras No me controlo Me vuelvo loco Ya lo sabéis No Estoy desatado Lo sabéis Los que me conocéis Los que lleváis tiempo aquí Me conocéis Lo nervioso Que me pongo Progreso Impaciencia Y una serena Determinación Se llama Capítulo número 4 Vale Pues veremos Que nos trae El capítulo Para mañana Sábado Que tengo ganas De verlo Aunque no lo veré Porque estaré En un evento Así que lo veré El domingo O entre semana No lo sé Poco más que decir Tengo ganas De ver el capítulo Pero es que Me están enamorando Es que ya me gusta Lo que quiero escuchar El opening Y el ending Entero Ya Pero ya Así que poco más Que decir Yo aquí lo dejo Y veremos Que nos depara El capítulo Para mañana Sábado Así que dale Tengo ganas De grabar esto De verdad Tengo unas caras bestiales Ay Yo me quiero poner Ya el día con el manga De verdad Al menos aquí en España No en internet En España Así que ahora Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima